Bueno, mister, pues gran imagen la que habéis dado, os vais con el punto y por momentos parecía que os llevaba a ver los dos, al final ha habido la reacción del club Saranda y reparto de puntos. Sí, a ver, ha sido circunstanciante al juego, ¿no? Nosotros a media primera parte perdíamos de 15-9, de 6 goles y a falta de 5 minutos de final del partido ganábamos de 3, o sea, al final no una cosa ni la otra, sino el empate pienso que ha sido un resultado justo tal como ha sido el partido, los dos equipos han jugado un partido pues muy competido, muy disfrutado, con las alternativas en el marcador y cada uno, cada equipo además con sus armas, ¿no? O sea, digamos, Aranda es un equipo con una primera línea muy potente que crea mucho peligro, chuta, penetra, muy difícil para defenderla y bueno, nosotros tenemos otras armas, tenemos un ataque muy trabajado que tiene que elaborar el gol con paciencia y buscar su situación y bueno, también esta ha sido otra vez uno de los motivos por los cuales no hemos ganado, porque los últimos ataques hemos estado precipitados y hemos perdido la pelota muy rápido, pero bueno, yo pienso que el empate es justo, estoy contento, hay una diferencia creo entre los dos equipos, pero nosotros la hemos intentado superar y hemos intentado ser como un equipo de división, no, 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 de asolar mismo así, pero evidentemente pues también nos han salido cosas muy bien, porque últimamente pues no estábamos jugando tan bien como un equipo. Habéis elaborado muy rápido también, el ataque también es una estructura yo creo que bastante definida, con Ricardo Rens ahí un poco de referencia, pero también finalizado ahí bien, con los espacios en los impares. Sí, porque nosotros, digamos, nuestra arma en ataque es elaborar mucho el ataque, madurarlo a través de ir desequilibrando la defensa, ganar el impar, ganar la superioridad y acabar finalizando con un intervalo, ¿no? Este es el balonmano que también ha vendido el buen ciclo, ¿no? Cuando no había, en España no había nada más que centrales, extremos y pivotes, pero no había laterales que chocar, ¿no? Pero, bueno, hoy nos ha servido y además es que nuestro equipo es el único balonmano que lo hacen, la gente cree en ello, juegan muy bien y además la otra cosa que quiero resaltar es que tenemos un grupo en el equipo formidable, donde no llega el juego o llega el talante del grupo. En este punto por la casa, aquí en la gana, donde, bueno, pues suele ser muy difícil sacar para los rivales, para los exijantes, ¿a vosotros os llena de moral lo ha dicho el propio portero también, que en este punto moralmente y psicológicamente para vuestro equipo es fantástico? Sí, este punto es muy importante porque nosotros, digamos, nos clasificamos en esta fase para luchar por la permanencia, pero el equipo ahí fue luchando en la primera fase para mejorar y fue mejorando. Y aquí llevamos tres partidos y en los tres partidos el equipo ha ido dando pasos adelante. Esto da mucha confianza a la gente, ilusión, se trabaja muy bien y es como constatar en los partidos que poco a poco vamos ganando pequeñas cositas en un juego. Y luego los jugadores son conscientes, el entrenador también y, bueno, estamos todos muy motivados para seguir hasta el final.